Todos los viernes de mayo y el primero de este mes de junio, como viene siendo habitual en Alam, la Asociación Libre de Artistas del Moncayo, se ha organizado un taller literario para los amantes de la escritura y de la lectura. Durante todas las sesiones se combina la parte teórica con la práctica, cuando los asistentes ponen en común sus escritos. Es un taller de escritura, de escritura creativa, donde se está haciendo una especie de análisis y ha sido recorrido por el relato aragonés, se estudian varios autores, sus relatos, su vida, su obra, y luego también hay una parte más práctica, que trata del narrador, el tema del narrador, la focalización y la voz en una estructura narrativa. Entonces vamos haciendo prácticas, vamos comentando entre todos nuestros relatos, sobre todo de relato. El taller se ha celebrado en el Hostal Santa Agueda de Tarazona y en el mismo han participado una decena de personas. Desde Alhame están contentos con la acogida, ya que consideran que es el número perfecto para poder trabajar. No, hoy es el cuarto taller que llevamos. O sea, son cinco viernes, serían los cuatro viernes de mayo y luego el primer viernes de junio es cuando clausuramos ya el taller. Este es el cuarto taller que se imparte en Tarazona. ¿Qué tal? ¿Contenta con la respuesta? Sí, muy contenta, muy contenta, estupendo. Sí, estoy muy contenta con los participantes. Los participantes lo están pasando muy bien, estamos aprendiendo de todos un montón de cosas y además el lugar a mí me parece estupendo, con el espíritu de Raquel Meyer y con Monse, que la verdad es que nos ha cedido el local y nos parece un gesto muy amable por su parte. Este viernes se celebra la quinta y última sesión de este taller literario y de escritura. Yo quería viajar, quería tener un caballo blanco.